hola amigos este año me ha dado por ver la dtm que me llamó la atención al tener normativa gt3 e incluir a ferrari lamborghini y porsche vamos que es muy parecido a la gt world sprint con dos carreras cortas de 55 minutos por circuito y parada obligatoria algo que me permite seguirlo quisiera comentar con vosotros el polémico pero impresionante final de temporada bien los son de 19 años piloto debutante con ferrari en la dtm ha hecho una gran temporada y parecía que tenía el campeonato ganado pero se juntaron los astros en su contra la segunda carrera en norris ring se retorció desde el principio su rival más cercano en la tabla kelvin van derlinde le hizo un puón al estilo online de aseto corsa en la primera variante de monza suspensión rota y el chaval tuvo que ver cómo le doblaban una y otra vez con la esperanza de que ocurriera un milagro el gesto de van derlinde fue castigado con sólo 5 segundos de penalización un castigo que en mi opinión no se ajusta a la maniobra tan cerda que hizo paró en boxes y salió justo delante de mascots tercero en la tabla general y ganador del día anterior con opciones bastante remotas de ganar el campeonato en ese momento iban tercero y cuarto en carrera resultado suficiente para que elían los son ganar el campeonato y aquí volvió a suceder algo que empaña la dtm de este año van derlinde intentó hacer otro de sus pones cerrando la salida de la curva a más gotts y golpeándole saliendo impune pero el karma le pasó factura poco después pinchó y se fue fuera de carrera parecía imposible que marcos consiguiera alcanzar a sus dos rivales a varios segundos por delante pero hay amigos que también eran de mercedes y milagrosamente la ventaja de segundos cayó en un par de curvas aquí llega el escándalo los dos mercedes se apartaron sin oponer resistencia se apartaron más gotts campeón de la dtm 2021 menudo aguante en el podio de lian yo me hubiera liado a no es que max no se lo merezca que el tío ha hecho un buen campeonato pero lo que ha pasado en esta carrera vuelvo a decir en mi opinión es una vergüenza para cualquier competición y según lo que he leído no es la primera vez veremos si esto no produce una fuga de equipos como en otras ocasiones parece que la dtm hace no mucho tenía los días contados y esta vez vuelve a estar amenazada ahora me gustaría saber qué opináis por lo que los comentarios dentro del respeto son bienvenidos hasta luego